Chedi García se la deja caer a Alofoque y dice no le bajaré nada, no me van a amedrentar, cuéntanos Villa de todos. Bueno, Chedi García dice que no va a descansar y que no le va a bajar, que estará vigilando a los políticos que se atreven a hacer rico a Santiago Matías en esta contienda electoral para seguir degradando a la juventud. Dice ella que el dinero que sale de sus impuestos y del bolsillo dominicano se van para eso, para pues pagarle a Santiago Matías la publicidad y de eso pues Santiago Matías se lleva su pedacito para su casa. Vamos a escucharla. Este modelo comunicacional tan atropellante, tan falta de respeto, tan violento. Y por eso mi preocupación en esta contienda electoral de que los políticos creyendo que Santiago realmente representa algo a nivel de votos, sigan promoviéndolo, aupándolo como una persona que representa a la juventud. Santiago representa lo peor de la juventud. Y yo no quiero que se haga millonario, ustedes dándole los cuartos políticos como hizo Gonzalo, el saco de cuartos, él jugando con la mente de lo descerebrado, y él haciéndose millonario para utilizar esos millones para seguir jodiendo al país. Yo no quiero que con lo que yo pago de mis impuestos al ayuntamiento, Santiago, se aparezca en chancleta, como le da la gana de que él es más irreverente y el más bacano, se aparezca no solamente en chancleta, porque ir mal vestido, eso no es el punto. Es lo que tú representas con esa boca tan sucia y tan rastrera. Yo no le voy a bajar, yo no voy a descansar, yo no estoy resentida, yo no estoy llena de odio. Yo vivo mi vida feliz. Bien, ahí pudimos escuchar declaraciones de Chedi García y su descontento. Le voy a pasar el micrófono al amigo, no, 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 yo quiero oír lo tuyo, al amigo fiel, el defensor de Santiago Matías. Matías, adelante. Pero, este tipo, lo que es una ridícula. Te voy a decir por qué es una ridícula. Usted es la que no representa nada, Chedi García, que usted no tiene una comunidad. Si no vamos a eso, lo foco representa más que tú, porque a lo foco tiene un grupo de WhatsApp de un millón y pico de gente que si él le dice voten por fulano, por lo menos el 70% va a votar por los pueblos, porque son gente que hace lo que es un foco que diga, ahí la lleva de perder tú. Lamentablemente, aunque a Chedi no le gusta, porque oye el argumento de ella, no, que a mí no me importa que él no vaya, que él vaya en chancleta, a mí lo que no me representa esto, la mala palabra que él diga, o sea, entonces, ¿qué es lo que tú dices? Porque estaba peleando porque él fue en chancleta, no, que no es eso, que es la mala palabra que él dice. Santiago tiene su forma de hacer su programa y nadie le va a quitar eso. A él, él lo ha hecho por encima de todo el mundo y ha logrado, ¿me entiendes? Establecerse así ya es su originalidad de cómo él lo hace. Es simple, si a ti no te gusta, ve a los focos de radio donde él se suma la palabra, no lo vea, ¿me entiendes? Porque al final del día es un canal de YouTube que tú tienes la opción de ponerlo, no un canal que esté en la televisión, que tú todavía te está obligado a verlo. Si tú nada más tienes el canal. Pero YouTube, donde tú entras, ve a ver, donde YouTube tiene un botoncito que dice de suscribirse y de desactivar la campanita para que no te salgan más notificaciones y tú me vienes en pleno 2024. Chedi, yo creo que la vacuna fue la que le hicieron daño porque ella le dio para una gente y realmente su peleadera y su show no tiene sentido porque es que se le ve que ella lo que te es resentida. Resentida, Chedi. Tú lo que te es resentida porque tú no perteneces a esa nueva ola y te dejaron atrás. Tú lo que estás es resentida. Dios mío. Mira lo que yo opino. Hablando de lo que ya mencionaba en el caso de los impuestos, la publicidad y todo eso. Claro, Carolina Mejía lo va a aceptar. Y no tiene alguna comunidad grandísima para brindar. Para eso es que voy. Sabemos que hay una gran cantidad de personas adultas mayores que no le gusta el contenido de Alofoque, no le gusta la persona de Alofoque, pero lamentablemente Alofoque ya es una figura bastante influyente en la juventud que, como dice Angie, Alofoque dice, tosan, ellos tosen. O sea, Alofoque dice, reporten a fulano, lo reportan, porque ya él tiene eso en su mano. Entonces, cualquier ahora partido político, cualquier candidato, si tiene la oportunidad de hacer negocio con Alofoque y utilizarlo a él para ganar voto, lo va a hacer, porque lo va a tener seguro en esa parte. Entonces, ese fue el negocio, ese fue el meneo que tiene con Carolina. Entonces, le ha dado resultados, porque ustedes saben que la mayoría de votantes de la juventud que hay este año, lo que usted ve que buscan en la juventud, todos los partidos, todos los buscando juventud, juventud con fulano, juventud con fulana, juventud con qué sé yo quién, juventud con qué sé yo cuánto. En todos los lados, porque ahora es eso, ya los señores mayores tienen como que su gente en específico, no varían, no cambian, puede haber una gente nueva, y ellos dicen, no, 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 yo me quedo con el mío, que ha hecho tal cosa. Entonces, la juventud que el público mayoritario, que es el que va a votar, entonces están buscando algo nuevo que tú me ofreces, que tú me vas a dar agua, cambio, algo que me beneficie, me va a dar un trabajo, me va a dar quinientos, me va a dar tanto, que esto me va a dar a mí, algo que me aproveche, que me supere, o que haga un cambio en mi ciudad, en mi pueblo, en mi barrio, en lo que sea. Entonces, mediante esto, sí, esos políticos buscan a los foques para eso, entonces, Chetty no tiene que decir, no, porque los chelitos míos, qué sé yo, qué sé yo, cuánto, si no vamos a eso. Hay muchísimas cosas donde no solamente los políticos, sino el gobierno en general hace con lo que uno paga de impuestos, no solamente eso. Entonces, no debemos de echarle todo en esa parte, porque a ellos se les asigna un presupuesto, y ellos son los que deciden qué hacer con ese presupuesto. O sea, ellos no le ponen pauta, de que, mira, en el presupuesto que yo te voy a dar a ti para que tú hagas tu campaña, tú no puedes meterme a Dios ni a Jason. Ellos no dicen eso, ellos te dicen, toma esto, pero que sea legal lo que tú hagas, y que tú tienes que darme cuenta de en cuánto tú gastaste. Te di tres millones para campaña, dime cuánto tú gastaste esto, qué tú hiciste esto, qué tú hiciste lo otro. Pero no hay nada escrito que diga, no, a lo foco no puede estar, no puede darme publicidad. Entonces, sí, él hizo ese convenio con Carolina, y como decía Angie la semana pasada, creo que fue, si Carolina dejó que ella entrara en chancleta, y que se entrara en chancleta, pues ya señora, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer más nada, porque es que está ganando su dinero y su cosa. Y eso, como decía Angie, es controversia, para que nosotros viéramos la foto de Carolina ya tomando posesión. Porque si a lo foco no hubiera estado, yo no hubiera visto esa foto, déjame te digo. Tiene la misma de la misma Carolina, entonces para llamar la atención, tienen que acostumbrarse, la gente ya a ver ese tipo de cosas, porque dime tú, hasta que ese hombre te iba a seguir haciendo ideas. Ustedes se acuerdan cuando hay penco, ese era increíble a lo foco que salió en todo el agua, y que en la funda de papi y todo, en todo. Entonces, a lo foco era el de la campaña, porque el linda, el linda gran era de, era fue a lo foco. Para a ese que dice, ¿por qué? Cuando hay penco ya no salió diciendo eso. Que mis impuestos, que a lo foco, yo que entonces, ¿por qué ahora sí ya lo hizo? Ya lo ha hecho otra vez. No, ya, esta mujer, el Chedi, lo que está muy resentida. Ya lo que tienen que engancharse. Él tiene que solitar a lo foco y seguir su comida. Ella me hace falta con su comida y tiene que dejar solitar a lo foco. Y ya, porque es que tú no puedes, tú no puedes. Oye, lo que pasa, tú no puedes. ¿Cómo es que se le dice? Nadal. Nadal. Contra la marea. Yo me ponía loco aquí con la buena de a lo foco, de que no, que sí, yo qué. Ya yo le di banda, ya yo. Se ponía rojo. Le aplaudimos todo a Santiago. Ya, Santiago, lo que tú digas, eso es. Los lunares se le desaparecían de Ipique. No, voy a llevarlo a andar y dale, llévala así. Vamos a curarnos. No, no, vamos a poner loco ya en este país, porque hay demasiadas cosas para uno, tú sabes, está ya olvidado. Sí, tú, 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 tú viste, es hablando de cosas, lo de chiquito. Las mujeres que van a ver chiquito. Yo que de malas. Oye, tú, tú, ¿qué usted dice? Mira, es una vagabundería. Para cerrar temas ya en el caso de Chedi. Así mismo como Chedi está hablando contra los focos, que hable contra todo lo que están haciendo ricos a otros amiguitos, medios de comunicación, atentos a publicidad del gobierno. Así que, Chedi, vámonos también. Vamos a hacer más gente. Hay más gente, hay más gente. Muchísima gente de medio, compatriota de ella y compañero y contemporáneo también. Atención, Chedi. Vete, vete por ahí también, que no solo los focos. Los focos que tienen sus arenas, que lo hemos hablado aquí muchas veces. No te centras solo con él. Y concéntrate en tu proyecto que vi ahorita, que pusimos en la página de Telenor, un proyecto muy interesante sobre la madre soltera. Así que, Chedi. ¿Qué fue lo que ella puso? Ella está trabajando en un proyecto para madre soltera. Entonces, pues, céntrate en esos proyectos, Chedi, que ya no es que tú se amara, pero está saturando en lo que es el debate de los temas en el país. Así que, por favor, ahí, Chedi. ¿Cómo que seguimos? Chedi. Chedi.